capítulo 88 el sermón del monte la oración mateo 6 5 guión 8 dmj 87 1 103.1 fecha agosto septiembre año 29 lugar el mismo monte al oeste de jenezaret texto bíblico sobre la oración mateo 6 5 guión 8 y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles horas regulares de oración por la mañana y la tarde para ser vistos por los hombres de cierto les digo que ya tienen su recompensa pero tú cuando ores entre en tu aposento y cerrada tu puerta ora a tu padre que oye lo que se dice en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público y al orar no hables sin pensar lo que dices parlotees balbucees como los gentiles porque piensan que por su palabrería rezos repetitivos serán oídos no se hagan entonces semejantes a ellos porque su padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan el verdadero motivo del servicio dmj capítulo 4 72.3 guión 75.1 y cuando ores no seas como los hipócritas los fariseos tenían horas fijas para orar y cuando como sucedía a menudo en el momento designado se encontraban ausentes de casa fuese en la calle en el mercado o entre las multitudes apresuradas allí mismo se detenían y recitaban en alta voz sus oraciones formales un culto tal ofrecido simplemente para glorificación del yo mereció la reprensión más severa de jesús sin embargo no desaprobó la oración pública el mismo oraba con sus discípulos y en presencia de la multitud lo que enseña es que la oración acerca de la vida íntima no debe hacerse en público en la devoción secreta nuestras oraciones no deben alcanzar sino el oído de dios que siempre las escucha ningún oído curioso debe asumir el peso de tales peticiones pero tú cuando ores entra en tu aposento tengamos un lugar especial para la oración secreta debemos escoger como lo hizo cristo lugares selectos para comunicarnos con dios muchas veces necesitamos apartarnos en algún lugar aunque sea humilde donde estemos a solas con dios ora a tu padre que está en secreto en el nombre de jesús podemos llegar a la presencia de dios con la confianza de un niño no hace falta que algún hombre nos sirva de mediador por medio de jesús podemos abrir nuestro corazón a dios como a quien nos conoce y nos ama en el lugar secreto de oración donde ningún ojo puede ver ni oído oír sino únicamente dios podemos expresar nuestros deseos y anhelos más íntimos al padre de compasión infinita y en la tranquilidad y el silencio del alma esa voz que jamás deja de responder al clamor de la necesidad humana hablará a nuestro corazón el señor es muy misericordioso y compasivo espera con amor infatigable para oír las confesiones de los desviados del buen camino y para aceptar su arrepentimiento busca en nosotros alguna expresión de gratitud así como la madre busca una sonrisa de reconocimiento de su niño amado quiere que sepamos con cuanto fervor y ternura se conmueve su corazón por nosotros nos convida a llevar nuestras pruebas a su simpatía nuestras penas a su amor nuestras heridas a su poder curativo nuestra debilidad a su fuerza nuestro vacío a su plenitud jamás dejó frustrado al que se allegó a él los que miraron a él fueron alumbrados y sus esperaban a la petición de los que buscan a dios en secreto confiándole sus necesidades y pidiéndole ayuda tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público si nos asociamos diariamente con cristo sentiremos en nuestro derredor los poderes de un mundo invisible y mirando a cristo nos asemejaremos a él contemplándolo seremos transformados nuestro carácter se suavizará se refinará y ennoblecerá para el reino celestial el resultado seguro de nuestra comunión con dios será un aumento de piedad pureza y celo oraremos con inteligencia cada vez mayor estamos recibiendo una educación divina la cual se revela en una vida dirigente y fervorosa el alma que se vuelve a dios en ferviente oración diaria para pedir ayuda apoyo y poder tendrá aspiraciones nobles conceptos claros de la verdad y del deber propósitos elevados así como sed y hambre insaciable de justicia al mantenernos en relación con dios podremos derramar sobre las personas que nos rodean la luz la paz y la serenidad que imperan en nuestro corazón la fuerza obtenida al orar a dios sumada a los esfuerzos infatigables para acostumbrar a la mente a ser más considerada y atenta nos prepara para los deberes diarios y preserva la paz del espíritu bajo todas las circunstancias si nos acercamos a dios él nos dará palabras para hablar por él y para alabar su nombre nos enseñará una melodía de la canción angelical así como alabanzas de gratitud a nuestro padre celestial en todo acto de la vida se revelarán la luz y el amor del salvador que mora en nosotros las dificultades exteriores no pueden afectar la vida que se vive por la fe en el hijo de dios y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles los paganos pensaban que sus oraciones tenían en sí méritos para expiar el pecado por lo tanto cuanto más larga fuera la oración mayor mérito tenía si por sus propios esfuerzos podían hacerse santos tendrían entonces algo en que regocijarse y de lo cual hacer alarde esta idea de la oración resulta de la creencia en la expiación por el propio mérito en que se basa toda religión falsa los fariseos habían adoptado este concepto pagano de la oración que existe todavía hasta entre los que profesan ser cristianos la repetición de expresiones prescritas y formales mientras el corazón no siente la necesidad de dios es comparable con las vanas repeticiones de los gentiles la oración no es expiación del pecado y de por sí no tiene mérito ni virtud todas las palabras floridas que tengamos a nuestra disposición no equivalen a un solo deseo santo las oraciones más elocuentes son palabrería vana si no expresan los sentimientos sinceros del corazón la oración que brota del corazón ferviente que expresa con sencillez las necesidades del alma así como pediríamos un favor a un amigo terrenal esperando que lo hará esa es la oración de fe dios no quiere nuestras frases de simple ceremonia sino que el clamor inaudible de quien se siente quebrantado por la convicción de sus pecados y su debilidad llega al oído del padre misericordioso gracias por ver el video Gracias.